Duelo en la centro-derecha alemana para optar a la cancillería del país. La coalición de la CDU y la CSU tendrá que elegir un candidato entre Marcus Schroeder, el primer ministro de Renania del Norte-Westphalia, de la CDU, que anunció su candidatura este domingo, y Armin Laschet, de la CSU. Ambos quieren elegir un candidato lo antes posible para no abrir brechas en la coalición. Hemos comprobado que ambos somos aptos y estamos dispuestos. Lo importante es que también nos respetamos mutuamente, y puedo decir esto desde el principio. No importa cuál sea la decisión final, ambos trabajaremos personalmente muy bien juntos. Hemos declarado nuestra intención de presentarnos a la cancillería. Las propuestas están sobre la mesa y las tareas también lo están. Ahora veremos el resultado de las consultas, primero de la CDU y luego de la CSU. Antes del anuncio de Schroeder, Laschet ya se había pronunciado a favor de que se adoptase una decisión rápido. El primer ministro de Renania del Norte-Westphalia y líder de la CDU se había enfrentado recientemente a críticas tras sus propuestas sobre cómo proceder en la lucha contra la pandemia. Las Schroeder y Schroeder coincidieron, eso sí, en que la persona con más posibilidades en las elecciones del Bundestag debería entrar en la carrera como candidato a canciller.